Ya llegó el pescado fresco. Nuestra clientela consume una gran variedad. Mariscos para hacer paellas, el típico filé de merluza, los hombres llevan pescados para la parrilla, boga, dorado, pacú. En realidad se consume de todo. Se acerca Semana Santa y mmm, qué rico, se viene el pescado. Los rosarinos nos preparamos y aunque falte un poco, ya vamos comprando. No vaya a ser cosa que después el precio aumente más de lo que ya subió. Sí, 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 se organiza y guarda en el freezer para no tener que esperar. Filé de merluza, filé de pollito de mar y unas hamburguesas para los chicos porque también ya empiezan a comer pescado ellos. ¿Ha aumentado el precio de los pescados con respecto al año pasado? Sí, aumentó un poco, sí. Y aumentó un 20% a comparación del año pasado. Siempre seguí la misma dirección, la dificilidad que usa el salmón. ¿El salmón rosado? Sí, lo voy a jugar, lo voy a jugar. Sí, 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 un plato para vos. Es riquísimo. Es riquísimo. Bueno, ¿cómo lo va a hacer el salmón rosado? Se puede hacer de diferentes maneras. Se puede cocinar de diferentes maneras, creo que al horno. ¿Al horno? Al horno, veré, veré, con qué, con alguna salsita arriba, algo especial. Y bueno, hay que jugarse. ¿Cuál es el precio? Y el salmón rosado está a 190 pesos el kilo. ¿Y los otros? Y después tenés el filé de merluza, 61 pesos con 90. Tenés atún real a 24 pesos, una corvina a 30 pesos. Hay más económicos. ¿Y el resto de los peces, por ejemplo, de río? Y tenés como serboga, dorado, que están alrededor de los 59 pesos el kilo. En pescados grandes, ¿no? Las alternativas son muchas. Solo es cuestión de tener imaginación y de escuchar nuestros deseos. ¿A usted, señora, se le ocurrió algo? Sí, yo me haría una buena paella. ¿Sí? Sí. Y para una paella. ¿También paella? Sí. Paella. Paella. Paella morí. Le pongo calamares, le pongo mejillones, le pongo berberechos, le pongo langostinos. ¿Acompañado de? De, y no sé, vemos, vegetales, papas, vemos. Unas papas con mayonesa, ¿no? No sé, no sé, algo con cremita, con, no sé, ya veremos, con ya piñones, tengo que pensar la receta. Pero tiene mucha imaginación para la cocina, se ve que cocina bien. Me encanta. Y es muy engordado, es muy engordado. ¿Me va a invitar? Sí, cómo no. Mira, he hecho hasta para 35 personas, así que. ¿35 personas? Para los que me, mis nietos todos los cumpleaños me hinchan con la paella, así que, ¿qué va a ser? Le hago la paella para los nietos. Grindo contigo. ¡Salud!